Hola a toda mi gente linda, somos Jefferson Adelanita de Cali, Colombia, estamos felices de estar aquí, queremos invitarlos. Para el 2018 estaremos compartiendo con ustedes muchos talleres, shows y mucho social. Aquí va a haber música, disfrútenlo en el Canadá Salsa y Bachata Congress en el Royal York. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias!